¿Qué tal a toda la gente de Bolivia, Tarija? Como ya me conocen, yo soy Franco Zeta, el vocalista de Nene Malo y les quiero decir que el fin de semana pasado se estuvo presentando un Nene Malo trucho ahí en Tarija, en el parque temático para el evento del Día de la Madre, ¿no? Como todos ya saben que fue un trucho y estuvieron aullándolos ahí a los chicos esos que no sé quiénes son, no los conozco Bueno, les quiero decir que muchísimas gracias por el aguante gracias a toda la gente que entra al Facebook de Nene Malo y nos vemos muy prontito en Tarija el único original Nene Malo Muchísimas gracias